Hola amigos de YouTube, ahora si quiero darles un agradecimiento a todos por participar conmigo para convertirme en Parma. Y ahora que estamos de buenas, todos juntos, quiero darles un análisis completo de todos los juegos de Death Racing. ¿Qué es Death Racing 1? De un chingo de zombies, de forma constructiva y hermosa. Ya que imagínate que tienes un libro, un libro por ejemplo, y de repente hay un zombie al lado tuyo y lo empieza a matar. Y ya, y bueno, pero el zombie no se muera, la primera, claro. El zombie puede empezar a levantar y se vuelve a parar, se vuelve a parar. Y ya, después de la segunda se vuelve, se muere. Y después, este, lo siguiente, ya te puedes hacer. Y ya, y de repente, este, vuelve a parar si lo vuelve a parar. Y ya, y entonces el juego en sí está muy bueno. Yo les sugiero a todos que lo jueguen, ya que en sí la historia eres un reportero, todo jodido. Y ahorita, esta es la entrevista de tu vida. Ahora, pasemos a Death Racing 2. Death Racing 2 es un juego en el que tú eres el personaje principal, Chuck Green. Chuck Green es un güerito de ojos azules, típico estadounidense. Pero, aquí la historia cambia, ya que no estás en un pueblito cualquiera. Estás en Fortune City. Una ciudad muy parecida a Las Vegas, Nevada. En Fortune City, tú eres un campeón motociclista. Que tiene sierras a los lados de tu moto. Y matas zombies a lo cabrón. Y ganas dinero. Primero, empieza el juego en el que tú tienes que matar a los zombies, los matas. Y una vez, después de eso, matas a los zombies. Y después de eso, tienes que ver a tu hija. Ah, bueno, tienes una hija. Te lo muestra el juego. Pero por lo que se ve, la mordieron. Bueno, y en la historia, por lo que me he dado cuenta, es que la mordieron aproximadamente hace tres meses de que ocurría la infección. Y entonces, lo que tiene que hacer él es escapar de la arena, porque es una arena en la que están los motociclistas. Luego se van directamente a un escondite, donde encuentran a mucha más gente. Análisis. Bueno, el juego en sí, tiene un modo de juego arcade, para jugar en línea con otras personas, en el que son los motociclistas, contra los zombies. Y el que gane más dinero, es el ganador. Y aparte, ese dinero lo puedes usar para la historia del juego. Y comentarios adicionales, bueno, tiene mucho parecido, aunque muy poco que ver, con la historia original de Frank West. Aunque en lo personal, a mí me hubiera gustado que no hicieran este huequito, y que hubieran puesto a Frank West. Ya que tiene mejores armas, mejores movimientos, y mejor armamento. Pasemos al siguiente, Death Racing. El siguiente Death Racing es Death Racing Caso 0. Death Racing Caso 0 es un juego arcade, el cual puedes descargar en línea en este momento. Vale, creo, 400 Microsoft Points. Y en lo personal, es algo agradable, pero eres el güero. El güero es lo que le pasó antes al pinche güerito, que se llama Chuck Green, el güerito. Y ese personaje vuelve a salir como protagonista, pero en un pueblito muy parecido al de... Si vieron la película de Cars, este, se lo pueden imaginar más o menos, algo así como un radiador Springs. Pero en vez de que sean coches normales, salen zombies, y cosas así. Y de repente le aparece un zombie a alguien por atrás y le da con un librazo. Y eso es lo que ocurre. Ah, pero el zombie no se muere a la primera. Ah, ok, y el zombie ya se movió. Y entonces... Y entonces, la historia se trata de que apenas mordieron a su hija y están escapando de la ciudad... Bueno, de Las Vegas, Nevada. Porque ahí fue uno de los primeros acontecimientos de la invasión zombie. Y lo que tienes que hacer es que empiezas en un coche, pero llegan unas personas y se lo llevan como si nada. Así que tú tienes que encontrar una moto, bueno, tienes que encontrar las piezas de una moto para construirla y salir de huevos por ahí. En lo personal, el juego es algo agradable, ya que te explica cosas que no habías entendido del Death Racing 2 original. Y en lo personal es lo único que tiene. Ahora pasemos a Death Racing Caso West. Y entonces hablamos del siguiente juego que es Death Racing Caso West. El Caso West es el más cabrón de la historia. Aunque es muy corto y es un juego arcade. Pero, este se trata de que ya al final de Death Racing 2, este Chuck Green está siendo atacado por el presentador de Terror y Realty. El cual, este... Tú eliges si se muere en el Death Racing 2 o sobrevive. Pero aquí resulta que no lo salvaste y se convirtió en un zombie y te está atacando. Y de repente, de la nada, llega su salvador. Frank West. Frank West y Chuck Green se encuentran. Para hacer el reportaje de su vida y el limpiar su nombre. Bueno, van a las instalaciones oficiales de Sombrax. Donde, ahí van a encontrar una cura para la infección. La cual, los doctores ya la tenían desde hace mucho tiempo, pero nunca la quisieron entregar. Ellos van a descubrir la verdad, meterle huevos y entender la historia. Más que nada, los comentarios que le dejo a este juego son buenos. Tiene una excelente calidad del juego. Un modo cooperativo muy increíble, que me gustó mucho jugarlo con mi compañero en línea. Y las armas también son buenas. Hay unas que las puedes usar, puedes tomar fotografías y muchas cosas más. Por eso les recomiendo ese juego. Ahora pasemos al último, el más nuevo. Que se llama Death Racing 2, Off the Record. Death Racing 2, Off the Record. Se trata de la secuela de Frank West, si Chuck Green no hubiera existido. Ocurren los mismos eventos, pero ahora con el personaje. Es un personaje característico que es Frank West. Y te cuenta un poco de la historia. Algo que le sucedió antes a Frank West. Y eso sí, lo tenemos como video y se lo podemos enseñar en este momento. I clawed my way out of Willamette. I fought hard to uncover the truth of what happened at that mall. Y cosas estaban bien. Real bien. Para un tiempo. Luego, las cosas llegan a mí. Las las cosas llegan a la control. Creo que deep down, sabía que no había descubierto lo que era. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sale en el juego, pero como un loco psicótico maniático Que de repente, este, te lo encuentras en las calles En la parte de afuera Y de repente, te puede llegar por atrás con su moto Y tú, si tienes un arma, le pegas con un librazo otra vez Pero lo que ustedes no sabían Que un librazo no va a gastar para matar a un psicópata Y con eso es suficiente Con eso es suficiente Bueno, en lo personal, la historia me gustó mucho Ya que cambia el final un poco Eso es lo bueno de la historia Pero, hay unos pequeños detalles que podemos observar en el juego Como la calidad, yo esperaba que ya tuviera todavía mejor definición Que los otros juegos, ya que esta es la versión 2012 Como los otros juegos fueron salidos 2010 y 2011 Me gustó mucho hasta eso, ya que tiene lo cómico de Frank West Las partes más inteligentes y cambia el final Bueno, espero que les haya gustado este video Y dejen su comentario Y dejen su comentario y le den ¿Qué les tienen que dar? Manita arriba Manita arriba Muy bien, gracias por todo Nos vemos Y feliz 15 de septiembre Que se la pasen muy padre hoy Adiós Muito bien, gracias a todos Gracias por ver el video.